Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. En este gran vídeo os traigo los 8 mejores ovnis visto en este 2022. He recopilado los mejores fragmentos de ovnis ocurridos en estos meses para que los podáis disfrutar en vuestro canal preferido, el Baúl de Ron. Si aún no está suscrito os agradecería vuestra colaboración para que este canal pueda seguir creciendo. Si marica es un ovni. Es un ovni, voy a hacer la perspectiva, aquí estamos en Medellín, miro. Mirenlo. ¿Qué se hizo? Marica, miren, ¿eso qué es? ¿Se me perdió? Está en la nube, está en la nube. Es rojo. Es rojo. ¿No es una cometa? Creo que es una cometa perdida. No, no puede ser una cometa. ¿Pero por qué una cometa no se mueve así? ¿Qué es eso? ¿Es rojo? ¿O es un dron? No, no puede ser un dron. No, tampoco es un dron. Ay, ya me dio poquita. Un globo de... ¿Un globo meteorológico podría ser? Puede ser. Ahí para que los investigadores del fenómeno ovni lo puedan captar. Estas son las montañas. Estamos en la estación suramericana del metro de Medellín. Estamos en la ciudad de Medellín, papito. ¿Pero se mueve rápido? Sí, se mueve muy rápido. ¿Pero no tan rápido? Claro que sí. No, no. Se mueve como una luz. OVNI en Medellín, mire, vea, pues. Pero acérquelo. Fico presidente. ¿Qué hora es? Son las seis y quince. Seis y quince. Ay, mire, está bajando. Está bajando? ¿Se perdió? No, está ahí, está bajando. Ya no lo veo. Miren, miren, ahí está. Por los edificios. Cuente un poquito allá. No, para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Más, más, más. Ahí está. Ahí está. Entonces estamos haciendo. Listo. ¿Estamos a qué? Sí, sí, quince, nueve de abril. Nueve de abril del dos mil veintidós. Seis y quince. Está bajando, está bajando por los edificios. En este segundo vídeo podemos apreciar como el mismo OVNI es captado en tres momentos diferentes. En el 2020 y en el 2022. Aparentemente es el mismo objeto. Y si no lo es, es muy parecido. Las naves del tipo triangular han cobrado gran relevancia durante los últimos quince años. Se trata de triángulos gigantescos, de unos 80 metros de envergadura, con luces en cada uno de los extremos de sus vértices, y que giran sobre su propio eje. Permanecen estáticas sobre un determinado punto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Es un ovni o es un meteorito lo que se estrella contra el volcán? ¿Vosotros qué opináis? Gracias por ver el video. ¿Qué es eso que hay entre las nubes? ¿Es un ovni? Porque yo no sé lo que es. Espero que os guste este video. Si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.